Hola, buenas tardes. Mi mamá acaba de recibir este mensaje. Voy a grabar un corto video para que vean la nueva modalidad que están utilizando. Aquí ella me comenta y yo empiezo a contestarle. 5.300 cuando en la página está en 6.000 bolívares y mandan fotos de los billetes. Yo le contesto que donde los busco y muy amablemente me dicen que lo entregan en donde sea. Mi mamá realmente no conoce a ninguna Carmen Hurtado y aquí le lanzo esta conchita de mango y le pregunto en la posada de Carora o en la clase de pintura. Mi mamá no conoce a Carmen de ningún lado y le mando con el perdón de la de los presentes. Mira, huevón, anda a joder a otro porque no tengo ninguna Carmen en la posada de Carora ni en la clase de pintura, pendejo. Y me respondieron esto, qué lindo. Y ya me bloquearon. ¿Qué te respondió? Atentos amigos a las cosas que están haciendo.